El chip es una forma de identificación del animal para que pueda ser, digamos, registrado de alguna forma en medio ambiente. Es como una inyección pequeñita que se le coloca en el cuello, en la parte que tiene más musculatura. El animal es muy inocuo, prácticamente ni siquiera tiene sangrado, nada. Y que va a llevar un número que se va a correlacionar con unas planillas, digamos, que les va a proveer a los veterinarios la Secretaría de Medio Ambiente, en donde por triplicado se van a llenar, dos van a llevarse su propietario para que uno le quede de constancia a él, otro le quedará de constancia al veterinario y otro lo usarán para registrarlo en medio ambiente. De esa forma, no solamente el veterinario va a tener la obligación, digamos, de ponerle el chip, sino que también se haga la vacunación de rabia, porque no hemos olvidado que es una enfermedad altamente mortal, o sea, 100% mortal y que nos protege a nosotros. O sea, que la vacunación de rabia hay que hacerla en conjunto para poder garantizar el bienestar de la humanidad. Y un certificado de buena salud para que de repente podamos poder ver si el animal está en estado para poder recibir el microchip en ese momento y también la vacunación de rabia. Eso es lo que le toca al veterinario hacer con respecto a esto del microchip. Y me parece que es importante porque es bueno no solamente tal vez para las razas de alta peligrosidad, sino para cada uno porque inclusive hay sistemas en donde con el microchip uno puede registrarlo con otros veterinarios y si el perro se pierde puede llevarlo a cualquier veterinario a quien encuentra y lo puede encontrar el veterinario que tiene los datos del dueño. Y esto hace también a que cada dueño sea responsable de lo que hace su mascota. Eso va a concientizar a que cada uno de sus dueños tenga la conciencia de que mi perro debe ir contenido por mí si va a la calle, porque se puede cruzar la calle, porque puede comer basura, porque puede causar accidentes, porque puede morder a otra persona. Entonces, no solamente por las razas peligrosas, sino para todos, para una buena convivencia, que se pueda hacer un control de las mascotas y concientizar a todos lo que sería la convivencia para todos los transeúntes. ¿Cuánto vale, cuánto cuesta poner ese microchip? Sí. Se había estado hablando más o menos de 3.500 pesos la colocación del microchip. La vacunación de rabia dependerá de cada veterinaria, lo que espero ronda más o menos entre los 850.000 pesos. Y una consulta veterinaria que también depende del veterinario del valor de su consulta para poder revisarlo antes de colocar el microchip. ¿Es decir que juntando todo alrededor de unos 5.000 o 6.000 pesos? Por ahí sí, 5.000 o 6.000 pesos, sí.